Lagi, si usted me permite algo muy curioso que me acaba de pasar justo mientras estábamos hoy en una semana, una mañana de curiosos y de cosas interesantes si usted me permite y me acaban de traer un folleto está traducido por primera vez el Martín Fierro en holandés ¡Ah, mira vos, qué bueno! y va a ser presentado hoy a las 4 de la tarde en la Feria del Libro y acá tenemos al autor, dame un segundo porque esto fue todo casual, ¿no? y no sé cómo se pronuncia sé que viví en Villa General del Cabro que soy holandés, pero tu nombre bien pronunciado sería Tom Yeten Bueno, ¿cómo se te ocurrió, Tom, traducir el Martín Fierro? Hace 12 años, de la Universidad de La Matanza, alguien me pregunta traducir un canto, el 32 el padre que da consejo a los hijos más que el padre es un amigo después yo tomé la iniciativa de empezar en la página número 1 y ahora está el primer libro del Fierro más el canto 32 o sea, en total un 35% de la obra por primera vez en holandés Muy bueno Esto lo presentamos hoy a las 4 de la tarde, ¿en qué lugar de la Feria? En el Auditorio Ubispo Mercadillo que está pegado a la Plaza San Martín, pegado a las carpas a las 4 de la tarde, quiero invitar a todo el mundo porque quién sabe hasta dónde llega este gauchito holandés que se junta al Papa y a la Reina Máxima que hay allá en Holanda como otro embajador más de algunos valores humanos básicos que por ahí se olvidan Me parece una linda invitación para que vaya todo el mundo a las 4 de la tarde en el Ubispo Mercadillo Gracias, son muchísimas gracias Bueno, Lai, se dio casualmente nos llegaba este folleto y queríamos hacerle la invitación El Martín Fierro, el holandés, 4 de la tarde, esto pasa en el centro de la ciudad, chicos Gracias Gracias